La diputada nacional Susana Genen en el ámbito de esta reunión de comisión donde hay un cuarto intermedio, diputada, en función de algunos incidentes que no son otra cosa que la proyección también de mucha desproligidad que se vio en el día de ayer, donde también el debate venía bastante desorganizado. Así es, ayer se quedó en un cuarto intermedio, hoy comenzábamos con una agenda ordenada en donde cada uno de los legisladores íbamos a entrar con un asesor, había personas que debían mantener exposiciones de acuerdo a la agenda que se había establecido, comenzó el doctor Aldo Ferrer a dar su disertación y de repente ingresó una persona con pésimos modales y por supuesto todos los medios de comunicación se concentraron en eso. Realmente se tuvo que llamar nuevamente un cuarto intermedio para ordenar esto en donde el presidente de la Comisión de Agricultura y el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda decidieron retirarse al tercer piso para ordenar de nuevo esto. Pero el tema es lo siguiente, acá digo, las únicas ventanas que el pueblo tiene para saber qué está sucediendo son los medios de comunicación. Los medios de comunicación me parece que deben informar, pero también deben aportar un granito de arena para contribuir a que podamos resolver entre todos este inconveniente que estamos afrontando. Los medios se golparon a la persona que estaba ingresando, que estaba lanzando piñas con modales de los que no hay. Los medios de comunicación se subieron algunos a las mesas, comenzaron a concentrarse. Digo, si no tenemos mínimo respeto por las instituciones, fundamentalmente por las instituciones y cada uno debemos contribuir con un granito de arena para la coherencia para que podamos resolver el conflicto. Se está corriendo la versión de que muchos de los colegas legisladores de la oposición han hecho que muchas de las personas que ingresaron abruptamente fueron primero recepcionadas en los despachos y en determinada orden bajaron de la manera que bajaron. Digo, si acá no tenemos en cuenta que los legisladores tenemos la oportunidad de demostrarle a los argentinos que estamos a la altura de la circunstancia para tratar la temática, que estamos en la instancia que corresponde a oír absolutamente a todos los sectores porque se los va a oír a todos los sectores. Si no contribuimos todos a que haya una ecuanimidad, no vamos a poder resolver nada y estamos dando un ejemplo que realmente no tiene palabras para explicar. Sí, lo que usted dice obviamente llama mucho la atención, más allá de la urgencia del momento, del problema y de la hora. Anoche se escuchaba a algún dirigente de la provincia de Entre Ríos, que también está representando a su sector, diciendo que iba en forma inminente a hacer asambleas allí en el marco de la plaza de los dos congresos, en el marco de la carpa del campo. Hay que darle también un poco de tiempo al tiempo y tiempo al congreso para escuchar a tantas opiniones y posiciones y sectores que quieren ser escuchados. Así de esta manera a uno le parece como que no va a ser tan fácil la cosa, ¿no? Todos los compañeros que corresponden al oficialismo, todo el bloque hemos sido respetuosos, hemos mantenido nuestros lugares, los legisladores de la oposición están aprovechando las circunstancias para hacer declaraciones y para ni siquiera aportar claridad al tema. Entonces, ¿qué es lo que creo que debemos hacer? Debemos calmarnos, no nos ayudan las instalaciones, porque realmente no nos ayudan los lugares que estamos disponiendo, porque todos los lugares van a ser chicos, porque acá quieren estar todos, todos quieren escuchar, todos quieren participar y es lógico. Y nosotros estamos dispuestos a escucharlos, pero ya ayer hubieron en la reunión dos o tres personas que se dispararon, que se acercaron de una manera agresiva al presidente, imponiendo sus puntos de vista. Entonces, digo, creo que tenemos que aportar calma a esto, lo que los ciudadanos están esperando de nosotros es justamente que podamos estar a la altura de las circunstancias, que podamos escuchar, que podamos solucionar el problema. Finalmente, diputada, usted estará en contacto directo y permanente con su provincia, con la provincia de Mendoza. ¿Cómo se sigue todo este conflicto que tiene su epicentro aquí en Capital Federal? ¿Cómo se sigue allá en Mendoza? Bueno, justamente hace unos minutitos, han enviado distintos corresponsales, porque creo que el tema lo amerita. Están informando permanentemente a los medios de la provincia de Mendoza y los ciudadanos, bueno, a través de los canales locales y de los canales nacionales están siendo informados. Pero yo creo que, digo, la responsabilidad hoy está en nosotros, en manos del Congreso, pero los medios de comunicación también tienen que aportar a esta circunstancia la cordura y estar a la altura también, para que realmente los ciudadanos puedan informarse coherentemente.